Injusta la actitud que ha demostrado conmigo porque yo no he de pagar La deuda que en la vida te han dejado, amores que te hicieron renegar Mentida fue la tarde que a mi lado curaste tu cariño ante el Señor Conmigo estás vengando tu pecado, conmigo que te di tan solo amor A mi me estás cobrando tu pasado, a mi que solo fui tu redentor Razona humanizando tu conciencia Acércate si quiere un poco a Dios, implora de rodillas su clemencia Rogándonos perdone a los dos, a mi porque te pise demasiado A ti por tu injusticia en el amor, no es justo que me cobres tu pecado Pagando mi cariño con traición A mi me estás cobrando tu pasado, a mi que solo fui tu redentor A ti por tu injusticia en el amor, no es justo que me cobres tu pecado Pagando mi cariño con traición Pagando mi cariño con traición A mi me estás cobrando tu pasado, a mi que solo fui tu redentor Pagando mi cariño con traición Pagando mi cariño con traición Pagando mi cariño con traición Pagando mi cariño con traición